Bueno, estoy emocionada por las palabras de Gustavo, la verdad, además lo escribió él y me acaba de decir, así que creo que es la primera vez que en la apertura de un acto tenemos así esta expresión, siempre fue más el frío, un poquito más tirante, pero bueno, hoy estamos con la calidez. Y justo hoy todo el día pensaba que cuando hacemos estos actos que no es festejo, lo hablamos siempre con Mirta especialmente, que está esperando la noticia de ese nieto o nieta, y lo hablamos las madres cuando vamos a la plaza, todos los jueves, que estamos ahí porque tenemos nuestros hijos e hijas desaparecidos, detenidos desaparecidos, y hacemos énfasis que las madres están atrás, primero están ellos, ellas, y queremos recalcarlo cada vez más. Pasan los años y necesitamos que cuando nos quieren hacer un reconocimiento a nosotras, tienen que ser a nuestros hijos, a nuestras hijas, que son los que marcan una historia. Y nosotras existimos y gracias también a que la historia de ellos fue transparente, fue una lucha de esa generación bellísima y de otras generaciones anteriores también que en la Argentina pusieron el cuerpo y lucharon. Y nosotras estamos orgullosas y la historia de ellos es la que nos permite a nosotras que podamos estar con la cabeza levantada, de frente, sin sentir ningún miedo, remordimiento, nada. Estamos orgullosas y orgullosas, y lo decimos, ¿no? Y a todos los que son la generación de Gustavo. Especialmente yo agradezco acá en la cátedra que cuando habían pensado, después de hacer en la rotonda un homenaje ya con una placa, y que pensaron que era poco, que querían algo movible, no una placa en una pared, que querían hacer algo más y decidieron hacer más la cátedra. Cuando me eligieron yo me sentí media turbada pensando de que era una responsabilidad muy grande y que no soy además universitaria, que no soy profesora de alta costura y psicóloga social, callejera de 40 años, 41 años, ya para recibirme, ¿no? Ya vamos a cumplir los 41 años de calle, ¿no? Este, de plaza, de plaza, que nos esperamos el día 30 en la Plaza de Mayo a las 15.30, este, para recordar a los desaparecidos y a sus madres y padres que ya no están. Así que agradecer de este acto, pero algo sí tenemos para festejar, que es un festejo que tenemos que celebrar, este, que es importante, son los 20 años que está formada la cátedra, ¿no? 20 años. La comisión. ¿Cuánto? La comisión. Bueno, muy importante que sea en esta facultad, que uno parece que porque es una facultad de los números, parecería que tuviera que ser un poco más fría. Sin embargo, cuando les preguntamos a los alumnos por qué eligieron la materia, porque eligieron venir, siempre dicen que tienen curiosidad por saber qué tiene que ver la economía con los derechos humanos. Tiene todo, este, tiene todo. Si un ministro de Economía no entiende algo de derechos humanos, nos vamos al pozo. Pero lo entienden igual, ¿eh? Por eso estaba en el pozo. Bueno, así que gracias y esperamos que esta noche va a ser una noche de agrado, de recuerdo y vamos a poder salir con fuerza, seguro. De acá nadie sale bajando los brazos, les aviso. Todos a luchar, a luchar, a luchar. Por eso decimos 30.000 detenidos desaparecidos, presente. 30.000 detenidos desaparecidos, presente. 30.000 detenidos desaparecidos, presente. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Hasta la victoria, siempre. Y pensaremos. Aplausos. 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 Aplausos.